Es importante estar al tanto y monitorear la presencia de isoca bolillera para poder llegar con un manejo de esta plaga a tiempo. Esto significa poder ubicar a través del monitoreo la isoca bolillera en los brotes, a fin de no dejar que ella, una vez que termina de consumir el pequeño área foliar que está dentro de los brotes, pueda llegar a cortar los brotes y tallos tiernos, lo que nos produce una ramificación de la planta con el posterior consecuencia de una menor altura de planta y en el futuro un quebrado de estas plantas por el peso. Y luego en etapas reproductivas es importante hacer el monitoreo por el daño directo que nos produce esta isoca, a diferencia de la medidora, consumiendo directamente el grano de soja. El principal problema es el menor porte de la altura de planta y su posterior quebrado de estas ramificaciones cuando ataca en etapas vegetativas iniciales y el consumo directo del grano de la semilla de soja cuando ataca a la planta en etapas reproductivas. Tiene que haber sí o sí un manejo semanal de esta plaga, en etapas iniciales hay que revisar los brotes para encontrar las larvas de esta plaga y en el punto de vista ya del manejo a través de productos insecticidas, estamos hablando que en etapas iniciales se debe manejar a través de productos translaminares, siempre cuidando en todo caso la muy buena calidad de aplicación, hablamos de gota chica, de un gran número de gotas y estas gotas protegidas si las condiciones ambientales son desfavorables, o sea baja humedad relativa y posteriormente hay que seguir cuidando la calidad de aplicación en etapas reproductivas, pero no sería necesario utilizar productos translaminares, sino ya que se puede usar otro tipo de insecticidas. El principal es el monitoreo, luego en etapas vegetativas iniciales es el monitoreo de los brotes y usar productos translaminares para buen control y en etapas reproductivas es el monitoreo y se pueden usar otros productos teniendo la necesidad de que sean translaminares.